Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Intendente, más obras de infraestructura vial para el Distrito de General Arti. Bueno, cerramos 37 cuadras de empedrado. En dos años, ahora estamos arreglando, terminaríamos de arreglar como 7, 8 puentes. 8 puentes. Ahora estamos preparando una licitación de 5 kilómetros de ripiado. Ripiado, ahí entra. Ripio, entra lo que es despeje de maleza de los costados, entudamiento con cabecera, canalización un sector. Con ese paquete, fondo FONACIDE. Después, estos días estuvimos inaugurando, justamente para entrar en el tema específico, se inauguró una 2 cuadras de empedrado. Muy lindo, ¿verdad? Realmente una... Porque cuesta que el empedrado realmente salga bien. Increíble esa parte, ¿verdad? Por más control que haya, ¿verdad? Siempre hay algo que... Y ahora quedó espectacular, de 10. En total, ¿27 cuadras señalaban que ya lograron en esta administración? No, con esto cerramos 37. 37. 37 cuadras. Y 8 puentes. Este... También hay un badén que ya está a punto, 90% de... Digamos de... Vamos, ya obra hecha ahora. Un badén que, al arreglarse, se soluciona dos cosas. Uno, el tema es que cuando llueve, es un badén enorme. No es un badén, eso es un badéncito, sino que es de 10 metros de ancho. Entonces ahí se junta agua, o sea, es el tipo pileta que da, ¿verdad? Y el segundo punto que inunda todo, como 5 o 6 casas, ¿verdad? Y ahí se soluciona ese... Digamos, esa parte que... Cero inundaciones. Y otra parte que... Se eliminó ese badén en cibre. Excelente. ¿Se proyectan más obras viales para este último semestre? Ahora estamos viendo... Vamos a hacer menos empedrados. Y la idea es de estar ripiando por lo menos, ¿verdad? 200 cuadras. Enripiando. ¿A quién en el casco urbano? Casco urbano 100 y rural 100. Excelente. Más o menos. Ripiador. Excelente. Sí, una de las características que tiene General Artigues es justamente la gran cantidad de extensión de caminos rurales. Artigues tiene 500 kilómetros de caminos aproximadamente. Que siempre hay que ir de alguna manera, ¿verdad? Arreglar, ¿verdad? Entonces le estamos metiendo... Realmente lo que la gente quiere es caminos. Caminos. No hay otra cosa. Y también metiéndole pata a otros en nuestros temas. Ya el tema de centro de salud. Que cada vez... O sea, que realmente no estamos bien en cuanto a salud. Pero este tema del camino yo creo que es primordial. De 152 participación del camino. Él no está mal. Él no está mal. Seguimos. Chegarnos.